Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Azul y Verde, en Multigaladradio.com. Hoy contamos con Juanfran, que es historiador y es el coordinador de este libro, a ver, la historia oficial del 11M, que ya hemos hablado de él en alguna ocasión, sí, no se ve bien, pero bueno, como un conjunto de expropósitos se convirtió en verdad. Hoy Juanfran viene con nosotros, porque hay un tema muy de actualidad en este hermoso país llamado España, que son los bulos. Los bulos, ¿qué es un bulo? Pues el bulo es una mentira que la gente echa a rodar y que va cambiando, bueno, va generando opiniones diferentes de la gente, para ocultar la realidad. Hoy tenemos lo de Pedro Sánchez, su mujer, su presunto hermano y sus cosas que hacen, y los bulos, él le acusa a bulos, pero bueno. El término bulo se originó con el caso del 11M, sí, recuerden, allí se contaron, nos contaron multitud de cosas, y cada cosa que nos contaban, pues es mentira. En un noventa y tantos por ciento de ellas, un 99,5 más o menos, o un 99,9. Pero Juanfran, cuéntame, el bulo. Vamos a ver, el bulo tiene otro aspecto que es importante, es influir decisivamente sobre la opinión pública. Ahora lo has descrito bien, lo que es, una invención, pero tiene una intención, es influir en la opinión pública y desviarle de su camino de la realidad. En el tema del 11M, claro, quiero hacer un poquito, quiero partir con un homenaje a uno de los mejores, al mejor peor negro que ha habido y el mejor especialista que ha habido y que hay, que es el de Belga. Belga, cuando termina, se cierra ya, Luis del Piro cierra el blog y ya pasa a otros temas, publicó un blog durante el año y medio que se llamaba Mitos y leyendas del 11M. Este lo pueden encontrar ustedes, pongan Mitos y leyendas junto, sin espacios, y pongan la Mari o pongan Belga y al final aparece. Es un poco raro de encontrar porque, claro, después de tantos años ya el algoritmo le cuesta un poco. Creo que él lo resumió muy bien en qué se había convertido el 11M, en mitos y leyendas, que en gran medida no se correspondían a las realidades. Entonces, cuando se produce el 11M, recordamos aquellos tres primeros días, empiezan las informaciones, ya desde el primer momento se van a producir alteraciones de la realidad muy bruscos, general, que se inician ya desde el poder. Es el tema del PP, vamos a decirlo bien claro. El PP es el primero que mete el bulo en el momento que da por hecho que la autoría se está. A ver, si no tenían los análisis, si no tenían los informes de los guardias, no tenían testificanes tampoco, firmes. ¿Cómo podían ya decir a las tres horas de que había sido etal? Que esto era un absurdo. Pero fíjate, y no es por romper una lanza en favor del PP. Sí. Quizás, quizás, determinadas características que había en los focos de las instrucciones indicaban qué explosivo sería. Y el titadín, pero lo que tenían que haber dicho, y el titadín, que eso queda clarísimo, que ya hay identificadas cuatro fuentes distintas e independientes que ya decían en aquel momento que era titadín, muchas fuentes son. Pero aún así, un principio de prudencia implica al ver, parece que, o sea, y enseguida se tiran a la ambicina. Nunca, nunca lo sabremos. No. Pero, y ojo, otro dato, los que no entendemos ya de esperar, no solamente es que no esperen a los informes, es que luego no los piden, que eso aún es peor. ¿Por qué? Bueno. A partir de ahí ya todo se empieza a torcer. El otro momento clave de esta construcción de una realidad paralela ya se produce con los famosos, famosos, de los calzoncillos, los cadáveres suicidas y anaterradillos. Ese es el otro momento. Y ojo, yo... Y en el libro. Sí, sí. Y es que es un poco triste, porque evidencia como los creadores de esta realidad paralela, que fue el 11M, la versión oficial, la versión definitiva, como la queramos llamar, es la conspirativa, como le llamo yo, del 11M, como les ha venido muy bien ahí que estuviera pringado Gaby Londo y anaterradillos y lo espectacular de la chorrada que contaron. Les ha venido fenomenal. Fue a las 10 de la noche, a las 20 horas del 11 de marzo. Efectivamente. Y dijo que tres fuentes misteriosas de la lucha antiterrorista garantizaban que había un suicida en el vago número 1 del tren volado junto a la calle Tellez, el llamado tren de Tellez. La importancia de dar detalles concretos para encubrir una mentira. O sea, ellos, lo cierto está que a todo el mundo. Yo es que me tiro de los pelos, los pocos pelos que tengo. Claro, todo el mundo. Es que el tren, el tren, el tren. Claro, ellos para su ganado, que yo creo que es lo importante entender, que ellos ya hace mucho tiempo que se dirigen a su ganado, a su gente, a sus partidarios, han encontrado la forma de contrarrestar. Fue un error puntual. Oh, oye, todos nos equivocamos, fue un error y salta Paco a Plin. La realidad no es esa. La realidad es muy distinta. Ese fue el acto fundacional de una catarata de trolas que se van a extender durante dos días hasta la mañana del domingo. Pero una catarata de trolas increíble. ¿Cómo se propagaron esto? Básica. ¿Cómo se propagan los bulos del 11M? A través de la prensa, de todos los medios. Siempre decimos prisa. Prisa fue fundamental, pero no fue la única. Una de las cosas que he hecho en el estudio, que hay que aclarar, para el estudio, he partido de un... Prisa es ser el país. Ser y el país. Ser y el país. Ser y el país. Entonces, para este estudio, en el libro aparece el informe, a partir de un análisis que hizo un peón negro que se llamaba Melco, de lo que es la homeroteca de... No, como se llama esta, de la SER. Las grabaciones de la SER. Entonces, ahí están, se contrastan, y se contrastan, en ese caso se van contrastando las informaciones que se van dando con la realidad. Él, en este momento, no trabajó con el sumario, pero le garantizo que el sumario coincide plenamente con lo que dice. O sea, todo eran trolas, trolas y trolas. Lo que sí, él lo achaca directamente a la SER y yo busqué el origen. Y el origen venía de varios sitios. O sea, la mitad eran de trolas externas. Pero eso sí, como ellos no aplicaban ningún filtro, ningún control, de la misma manera que el gobierno no había aplicado ningún filtro y ningún control a la hora de achacar a ETA en las primeras horas, pues ellos tampoco hicieron ningún filtro y control. Al revés. Y luego hay otra serie de bulos y otra serie de trolas que sí que son paternidad suya. Son niños. Es el inicio de un proceso en el cual se va a sustituir la realidad. Este va a tener tres patas fundamentales. ¿Qué van a ser? Por un lado, lo que yo llamo avasallamiento periodístico. La cadena SER, con la inestimable colaboración de Ocento y el resto de medios, claro. La Vanguardia y otros. ¿Ocento? Identifiquemos, ¿ocento quién son? El ABC y el correo de Vivao, más una amplísima red de periódicos regionales. O sea, tiene la cosa más calado. Por ejemplo, el norte de Castilla. El norte de Castilla, en Murcia, la verdad. Mira. Esta es una de las patas. El avasallamiento mediático a través de la prensa. En este campo, televisión y radio van a estar más en segundo plano y van a hacer un seguidismo de lo que es una prensa. Sí, porque es más rápido. Es más rápido en la difusión. Claro, claro. Pasando el tiempo, vamos a tener otro aspecto que va a incidir sobre todo en las nuevas generaciones. Que son los documentales estos de las grandes plataformas. Netflix y Amazon han promocionado, han pagado dos documentales absolutamente infectos. Uno más infecto que el otro. Pero los dos claramente con mentiras y controlas y que no tienen que ver nada con ellas. No he visto ninguno de los dos. Sí. Pero esto es más serio de lo que parece porque son los que han visto los jóvenes. Los jóvenes son los que los ven. ¿Tú aconsejas que los veamos? ¿Tú aconsejas ver? Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la mala leche... Desde un espíritu. Con mala leche. Desde un espíritu. Sí, sí, con un espíritu crítico porque son literatura fantástica. Yo lo llamo así. Literatura fantástica. Pura y dura. El de Netflix es repugnante en el aspecto de que se solaza en la política y en el aprovechamiento político de los muertos. Así de claro. Una vez que leemos los libros vuestros, el de López Brú, el de López Brú, por ejemplo, el de Sáchez de Roda, de López Brú, de López Brú, un inciso. Llamó la atención de que el de López Brú entra en las trolas de la cope. Eso también hay que decirlo, la intoxicación y las mentiras que suelta también la cope. Y en ocasiones hasta las anticipaciones, como seis horas antes anticipan que va a aparecer una mochila con una boca. Pero fíjate, una vez que lees material vuestro, ya adquieres la posibilidad de tener un pensamiento crítico, de poder decir, esto no me huele. Y si vamos desde la mochila, que era una bolsa, si vamos desde la furgoneta, que estaba vacía, si vamos, ¿qué más? Es que es todo. Eso es que es todo. Lo de ilegalismo es todo. Vemos la construcción de un bulo interesado. Y además, el bulo, cada vez que tiene una fisura, llegan con otra cuña para intentar reparar la fisura, que va abriendo otra grieta. Claro, claro, claro. Y quiero citar también a la última pata del banco. Y la última pata del banco es lo que es el ámbito académico. El ámbito académico resulta que, si por algo se caracteriza la historia, siempre, siempre nos han dicho, siempre, cuando íbamos a la universidad, siempre eso eran las fuentes primarias. Fuentes primarias, fuentes primarias, no te fríes, no coger un libro y hacerte eso, que luego se arrastran los errores, porque el libro tiene un error y arrastra y arrastra. Fuentes primarias, fuentes primarias. Bueno, pues los ámbitos académicos han desertado total y absolutamente de las fuentes primarias. ¿Qué es un ámbito académico en concreto? ¿Qué es? Universidad. La universidad. Todo lo que es la universidad. Y los historiadores que trabajan en la universidad. Que, ojo, que tienen un lenguaje y unos principios distintos. No distantes, pero sí distintos. La importancia de la fuente. Por eso este libro intentó hacer, desde el primer momento, la filosofía era no entrar en ese, dar la batalla en ese campo académico. De ahí que tenga 700 notas. Notas más infinidad de referencias al lugar del libro. Referencias, referencias y referencias. Es decir, todo basado en ello. Resulta que para el ámbito académico le llaman fuente primaria a la sentencia. La sentencia no deja de ser más que una fuente secundaria donde unos jueces dan su interpretación de las fuentes primarias. ¿Cuáles eran las fuentes primarias? Pues eran los documentos que están en el sumario, las testificales que están en el sumario, las testificales que hay en la sede parlamentaria, en el juicio. Claro, tú has dicho el tema del acabo. Vamos a ver, el policía que está ahí con la perrita, en el mes de noviembre, dice expresamente, y eso figura en el sumario, en un momento que estaba en el segreto sumario, no hay bolsa y no hay paquete. Claro, a partir de ahí, ¿de qué nos vale la sentencia que diga que sí, bueno, que sí, que eso podía referirse? Si la fuente primaria dice expresamente, no hay bolsa ni paquete. ¿Cómo es posible que desde el ámbito académico se me diga, no hombre, lo que vale es lo que dice la sentencia, que es lo que dice un juez, tiempo después, cuando ni siquiera en el juicio se vio desvirtuado? Porque, claro... Si además, si las palabras no son suficientes, vamos a los documentos gráficos, las fotografías, que elaboraron en el sede policial. El sede policial, elaboran unas fotografías donde aparece una bolsa y, claro, te preguntas, ¿y esta bolsa no la ha visto el policía en Alcalá de Navarro? Claro, seis. ¿Y esta bolsa? Es que eran seis bolsas, seis bolsas y paquetes. Yo revise, sí, sí, que pudieran caber una bomba, que pudieran caber una bomba, seis. Y consultas a compañeros guías caninos con perros especializados en detección de explosivos y decir, oye, ¿tú crees que un resto de explosivo así, dentro de un motor de un coche, lo detectaría tu perro? Dice, por supuesto. Vale. ¿Y si estuviera debajo del asiento? Dice, hombre, por favor, esa pregunta. Bueno, sí o no. Dice, pues claro, coño. Es que, vamos a ver, tres gramos. ¿Cómo no, sino dos chuchos, dos perritos, no detectaron esa? Pues lo único que nos queda es, no lo detectaron porque no estaba. Porque no estaba, pero vamos a ver, si es que tres gramos de una sustancia que por medidas de seguridad se le añade un norodorizador, a lo mejor hasta en un coche cerrado, coño, que lo que guardan los coches, a lo mejor hasta lo hoy lía un ser humano. Es que son tres gramos rotos, abiertos, que encima, encima la bolsa no estaba anudada. Eso también lo aclaro ahí, las testificaciones. Este es el disparate, que en el ámbito académico hay una deserción en el cual, cómo será la cosa, cómo será la cosa, que el único que destaca y el único que casi podemos decir un poco lo intenta es el señor Reinares, que es Dios. Pero bueno, por lo menos Reinares lo intenta. Y Reinares se coja, se coge el sumario, se coge el sumario. Pero Reinares lleva 20 años y creo que lleva un libro por año. Un libro por año, el mismo libro, según nuestro autor, que hemos hecho ahí en análisis, hemos hecho ahí en análisis de algunas obras. Pero son diferentes autores, ¿no? El mismo, es el mismo libro, saca siempre, pero bueno, ¿cómo será la cosa? Pero localiza diferentes autores en diferentes parajes y siempre lejos de España. Sí, sí, pero es que es el único que lo intenta. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Pues voy a explicar también lo que hace. Lo que hace fundamentalmente va al sumario, pero trabaja con los informes policiales. Los informes policiales ya son una fuente secundaria. Son la interpretación que dan los policías de unos datos. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que en base a esos datos, a esa información que sacan los policías, a esa interpretación que hacen los policías, llevaron a 29 personas al juicio. Y hubo dos tercios de absoluciones. Dos tercios. ¿Son fiables unos informes policiales que terminan con una absolución casi masiva? Pues hombre, yo los cojo con pizas. Una cosa es que tenga razón y otra cosa es que no. Pero esta es la realidad. Estas tres patas. Si ya al juez o al fiscal le da igual lo que expulsionara. Ya, ya. Son palabras de ellos, no nuestras. De ellos, sí, sí. Textuales. Textuales. ¿Cómo ha evolucionado... Vamos a dar un paso más. ¿Cómo ha evolucionado la percepción pública de los bulos desde aquel 2004 a la actualidad? Es que el problema que desde aquel 2004 a la actualidad, en el tema del 11M, lo que ha quedado es que los que dábamos los bulos eran los bulos críticos. Es decir, los escépticos. Somos los escépticos, no los islamos conspirativos, los de los reyes. Los conspiranoicos, ¿no? Claro, claro. Los que solo... Eso nos llamaron como una forma de insulto, que estábamos locos. Pero en realidad, la realidad es distinta. Y lo que es curioso, y he tenido la oportunidad de comprobarlo durante la promoción, entre comillas, del libro, es que todos los medios de derecha, prácticamente todos, yo creo que con la excepción de Federico, que es el único que no ha entrado en el tema, han asumido esa realidad paralela que se ha construido en torno a la 11M. Por esas tres vías que te digo. Prisa y los demás periódicos, las plataformas, el Wikipedia, también habría que incluirlo en Wikipedia, que es para llorar. Yo invito a que la gente vea el artículo de las conspiraciones del 11M. Eso es para llorar amargamente, porque eso es un ejercicio... Y eso que ha quedado mejor, ¿eh? Es que lo hicieron los desiertos lejanos. O sea, directamente. O sea, ¿cómo puedes consentir que unos que son parte lo hagan? Afortunadamente alguien ha entrado por ahí, ha reordenado un poco y ha llegado el caos, pero sigue siendo una basura. Y el tercer plano, por el que te he dicho, el campo académico y Reinares, que no deja de ser curioso. Que Reinares ha terminado conspirativo. Su obra final es claramente conspirativa. Unos extraños moros en tierras lejanas que van para aquí, para allá, y pitos y fratas, si no sabemos muy bien, se escapan siempre de la policía. Y es que al final termina. ¿Por qué? Porque en el momento en el que recurres a la fuente primaria, el sumario, es inevitable que se te caiga el chiringuito. Y él al final se le cae el chiringuito por eso. Y tiene que recurrir a la conspiración, a la oscura conspiración islamista. Es que esa es la realidad. Yo creo que... Vamos a poner imágenes de Meroteca de aquellos días. Sí, sí. Uy, los primeros meses son de estar acá. Los que vean esta entrevista en YouTube, ahora van a ver unas pocas imágenes. Sí. Gracias. Los que siguen en la radio, pues, tienen que ir a YouTube dentro de un rato, donde se publicará todo. Avanzamos otro poco. Hemos dicho que los medios de comunicación tienen responsabilidad en la difusión o en el desmentido de los bulos. ¿Qué les viene mejor? ¿Desmentir? ¿Aumentar? ¿Darle bola? No, 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 aumentar. A ver, yo soy más experto sobre todo en el tema del 11M. Y en el tema del 11M es lo que nos da la pauta del funcionamiento. O sea, se habla mucho de la posverdad, de todos estos temas que... Bueno, fíjate que el individuo, apellido Iglesias, de nombre Pablo, Manuel, se atribuyó la responsabilidad de envío de mensajes a gente más jovencita. A lo mejor desconoce que antes no había WhatsApp, no había Telegram, y entonces el mensaje que había era el SMS, el mensaje corto. Y entonces era un mensaje que le hicieron cadena y que llamaba a miles para acercar las sedes del PP allá donde estuvieron. Sí, 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 en mentira absoluta. He hablado yo con el que era entonces director de EFE, de Agencia EFE, Miguel Platón, y me comentaba que se pusieron a ver las imágenes de televisión que salían, y es que salían siempre los mismos con los mismos carteles. Iglesias no tenía capacidad de organizar eso, eso fue el PSOE quien lo organizó directamente. ¿Cómo lo organiza? Pues lo organiza en cooperación con la cadena SER, yo oí la cadena SER aquel día, cómo interrumpen los programas de fútbol, y cómo se arenga. Claro, esa parte era la culminación de dos días donde, estando los cadáveres prácticamente calientes, aún insepultos, se inventan las cosas más peregrinas, como que la cinta venía de Egipto. Claro, qué mejor forma de dar a entender que hay una conspiración y que viene de tierras lejanas. ¿La cinta? ¿Qué cinta? La cinta, la del Karakangu. Efectivamente, bien señalado porque mucha gente de los jóvenes no lo conocerán. La cinta que aparece en la Karakangu. Se inventa que viene de Egipto. La cinta es una cinta. Un cassette. Un cassette de cassette. Efectivamente. Y va dentro del coche. Con salmos exagerantes. Muy simples. Además, muy simples. Efectivamente. En sede judicial quedó claro que eso se compraba de cualquier mercadiño. Pues ellos se inventan que viene de Egipto y se inventan supuestas pistas que apuntaban en las primeras 24 horas o en las primeras 14 horas. salen de las mismas. Mentira, las primeras 14 horas o en las 24 horas están más perdidos que perdidos. O sea, hasta que no aparece la milagrosa, milagroso móvil, no hay ninguna pista. Nadie puede decir. El milagroso móvil apareció en la bolsa de Vallecas. De Vallecas, claro. Que todos se propagaron. Una mochila, una mochila. No, no. Era una bolsa de deporte. Era una bolsa. Una bolsa que al final no sabemos muy bien cuál era la real y cuál era la que no. Porque tal lío ha habido que no sabemos muy bien. Se supone que es la que aparece en foto en Estados Unidos. Una bolsa que sorprendentemente tenía una inscripción de letras, mayúsculas y minúsculas. No se conoce quién pudo hacer esa inscripción ni el significado de ellas. Claro. Y un ADN que al final, cuando se analiza, era de un europeo. No era de un africano porque se analizó. No, era de un americano. No, no. No, esa era la huella. Esa era una huella de que tal que era distinta. El ADN aparece un ADN. Entonces dicen, por el sitio que está, tiene que ser de uno de los autores o de los montadores. Bien, vale. Y entonces, pocos años después, aparece un laboratorio especializado en Galicia. Empieza a trabajar el tema de la terracial. Pues ya está. Le dicen, pues vamos a mandárselo a Galicia. Y nos dicen que es un morito y que bien, con un poquito de suerte, es uno de los responsables. Lo mandan a Galicia y dice Galicia. Tururú, es un europeo. Se analizaron después todos los ADNs de toda la gente que había estado. Los del selu, los de la policía, los de Perico, los de los palotes. Y ahí, ninguno de los que habían tocado europeos y que se miraron, nadie había tocado, no correspondía a ese ADN europeo. Así es. Así es como funciona el tema. Hay una saturación de informaciones falsas durante dos días. Después, esa saturación de informaciones falsas, le damos validez, le damos eficacia a través de una campaña de llamar políticamente, de llamar a la gente a acudir a las sedes del PP. Es que yo los he oído. Y aquello era descarado. No estaban informando. Estaban animando a ir. Y ahí está la hemeroteca. Que el que quiera que lo escuche, que por ahí creo que el fondo documental de Peones Negros está, que lo escuche ahí, que ahí lo tienen. Es que era claramente llamando. Y ojo, lo digo en base al testimonio que tengo. Yo deduco, no me lo ha dicho expresamente, no me lo dijo expresamente, pero se puede deducir en base al contexto, que fue el PSOE quien hace el envío masivo de mensajes. Entonces, la tecnología estaba muy poco avanzada y no podía mandar masivamente a la gente. Y quien lo organiza la reparto de carteles iguales y grupos que constantemente daban la vuelta. A mí lo que me hizo gracia del tema que contaba Miguel Platón es eso. Hay unas imágenes de manifestantes y empieza él a ver que se repiten. Cogían, se iban para abajo, se daban la vuelta y volvían a pasar. Entonces, cuando el PSOE habla de bulos, es una fuente buena. Y su, hablan con unidad, son unos perinómeros. Y el tema de la ser, es que el tema de la ser fue increíble. Todo lo que expresa fue literalmente increíble. En el libro recogen algo más. ¿Te has llamado muchas veces conspiranoico? Sí, sí, sí. Y por eso yo les llamo conspirativos. Me han llamado esta mañana en Twitter un personaje que me ha llamado Pureta. ¡Oh, Pureta! ¡Qué raro! Bueno, también me ha dicho no sé qué del pelo. Claro, los que somos donantes. ¿Qué vamos a hacer? Lo de Pureta me ha llamado. Te quería preguntar ahora ya para avanzar un poco. Yo creo que tendríamos que hablar un poquito de lo de Zugán, porque eso ya es que es increíble. Sí, sí, de Zugán. Y esos seis primeros meses. Te quería preguntar sobre Zugán. Jamal Zugán, recordemos, está condenado como autor material. ¿Qué le metieron? ¿30.000 años o por ahí? Sí, 40.000. Pero, no, 30 y tantos mil. Pero menos que a un Manuel Garnier. Un Manuel Garnier se llevó más años. ¿27.000 años? Porque como era delincuente, pues el... Y además me parece que el señor este, Jamal Zugán, ¿se llama? Sí. Lleva 24 años en aislamiento. Sí, en la prisión de Teixero. Y, hombre, tendrá... Digo yo que tendrá que salir en libertad dentro de poco. ¿Ya lleva 24 años? No, con el cambio de leyes que hubo, creo que son a los 40 años cuando puede salir. ¿40 años se va a comer? 40 años. 40. Los que no se cubren los etarras. El testimonio que tengo yo directo, directo sobre la vida de Jamal Zugán, de alguien que la está viendo, es que está ahí en la prisión de Pelliseira, que no da ningún problema, que lleva una vida metódica, que está súper envejecido, y que los funcionarios no creen en su culpabilidad. Te dice que creen... No creerían, no creerían. A ver, es un testimonio... Yo no lo he visto, no lo he visto. No lo he visto. A mí me lo han comentado así. Y, oye, yo... Que tampoco... Que coincide, básicamente, con cosas que se han publicado en la presa. Que es que tampoco estoy inventándome nada. Pero yo tengo un testimonio más directo. Este individuo, entonces, está en aislamiento, ¿no? Sí, sí, está en aislamiento. Será dentro del grupo FIES, el fichero interno... Efectivamente. Entiendo que estará solo en su celda, y tendrá solo dos horas de patio. De patio. El resto de las... De patio con un interno más. El resto de las 22 horas está en su celda, sin hablar con nadie. Claro. Y eso porque se negó a hacer lo que hizo Transorra. Transorra se coge el marrón y le ponen en un sitio, vamos, de lujo. ¿Cómo empezó el bulo de Zugán? Porque Zugán es un bulo. El bulo de Zugán empieza antes. Y Zugán entra en la película antes del 11M. De la mano de Garzón. De Garzón. De Garzón. Qué boda sin la tía Juana, ¿eh? ¿Cuál fue? De Baltasar, Garzón Real. ¿Qué fue la operación Dátil? Sí, una de esas, ya que ya me pierdo. Era que cuando... O el comando Dixan, algo de eso era. Sí, es que ahí hubo dos. No, el Dixan no era. El Dixan tiene lugar en Cataluña. Sí, sí. No, no, esta también. Esta tiene lugar en Cataluña. Pero este, el Dátil era más general. Era en el que estaba, me parece que Dátil era en el que estaba agudada. Otro que al final, pues comiéndose el marrón, pues ha salido de rositas. Este sí que no pongo yo la mano en el fondo. ¿Y cómo genera el bulo de...? Bueno, el bulo. La catarata. Escucha, el bulo de la 11M es el bulo. Sí, el gran bulo. Lo de Garzón es persecución. Persecución, sí, sí. Yo creo que es así. Sí, bien marcado con la colaboración de la UCI. Este personaje tan siniestro. Estaba ahí. ¿Se llama el comisario? ¿García Castaño? No, García Castaño. Ese no, ese se suma luego. La UCI era el otro. ¿Rayón? Ahí, ¿cómo se llama? ¿Rayón? Lasu, se me olvida. No, Rayón no, el que encuentra la casa de Morata, es el controto. ¿Telefono rubio? No, ese viene. ¿Cuánto es? Si lo sé, si lo sabemos todos y lo conocemos. Bueno, da igual. Da igual. Desde la UCI ya le marcaron. Garzón, imagínense ustedes el caso. Garzón le tiene con el teléfono pinchado. Resulta que no aparecen las cintas que la han pinchado. Un día, unos dos o tres días antes de que se ponga el atentado le quita el pinchazo y dice vamos a pincharle el locutorio y porque no encontraba nada. Claro, a ver, no encontraba nada porque Zubán se lo debía oler. Cuando a Zubán le detienen, viene en su poder un móvil que es de una clienta con una de las tarjetas que se supone que eran de la partida esta, de la partida de las gubas. O sea, ¿pero qué pasa? Que en esa tarjeta no se encuentra nada de nada. ¿Por qué llevaba la tarjeta? Pues muy sencillo, se iba a casar, coño. Apliquemos la lógica. Okan, Okan, la navaja de Okan, el gran olvidado de este caso. A ver, te vas a casar, estás hablando con la novia todos los días, coño, lo último que quieres y si sabes que te están vigilando las policías es hablar con... Es que te estén oyendo hablar con la churri. O sea, es que es una cosa de lógica. ¿Y qué pasa? Que de todas formas, si le hubiera estado metido con otros, pues le hubieran encontrado encima una tarjeta con la red en la cual de seguridad para hablar con el resto. Si es que no le encontraron nada. Y a partir de ahí, llega el día 11 que le detiene. ¿Qué te parece? Escuchen, queridos amigos, tenemos que hacer un alto en el camino. Ponemos fin a esta primera parte de la entrevista. Va a ser un tema interesante, créanme.